Buenas tardes, hoy ha habido muchos accidentes muy raros en varios países. Damos paso a Manuel que nos va a contar lo que ha pasado en Nueva York. Aquí Manuel desde New York. Esta mañana ha habido una bomba encima de Central Park. Esta mañana en Punta Cana ha habido un enorme tsunami justo detrás nuestro. ¿Cómo ha vivido usted en este tsunami? Era genial. Era de 10 metros y me ha saltado conmigo. ¿No os habéis asustado? No. En el parque ha habido una bola que ha aplastado a algunas personas. Aquí Alexandre, este mañana, los otros 20 años se han echapado. Recuerda hacer una bomba encima de un cósmico a nuestra, siempre. Adiós... Yo le amo a mi Elena en Berlín. Es una bomba ancora de baile mojó. Esta siempre había un tornado en Madrid. Estoy en Madrid, en el cementerio de la Almodena y como podemos ver ahí están acertando zombies y se suplen un poco de madrullo. Se supone que no hacen nada o eso me han dicho. ¡Corro! ¡Pocorro!